Sí, bueno, si bien lo dices, no se puede cambiar muchas cosas, pero sí mostrar otra actitud dentro del campo de juego. Sabemos que por momentos hemos fallado algunas ocasiones de gol, dejado de hacer cosas, así que tenemos que todos, creo que, volver a ser un equipo humilde, enfocado en lo que tenemos que hacer cada uno, correr por el compañero y hacer nuestro mejor trabajo. No, porque el equipo siempre, a pesar de que por momentos perdíamos los partidos o lo empatábamos, o cualquier otra circunstancia, el equipo siempre tuvo una mente positiva. Sabíamos que, por ejemplo, cuando fallábamos los goles, no queríamos fallar los goles y decíamos, vamos que la próxima la metemos y la próxima también la fallábamos. Entonces, todo el equipo siempre estuvo motivado y positivo. Ojalá en esta última jornada todo nos salga bien, porque la verdad que sí ha pesado, o pesa mucho jugar con un hombre menos, con dos hombres menos, pesa la verdad muchísimo. Así que, empezando desde la humildad, creo que podemos volver a hacer ese equipo contundente que veníamos siendo.